Buenos días, estamos en el Hospital General Reynosa, son las 9 de la mañana y aún no podemos entrar al área de COVID. Estamos sin material, sin cubrebocas, con filtro y así no vamos a entrar. Tenemos que tener la protección para nosotros y para nuestras familias. No tenemos el equipo completo para poder entrar, nos hacen falta N95. Necesitamos que venga alguna autoridad. Y resuelva rápido porque los pacientes están solos. No nos negamos a trabajar, solamente pedimos el material necesario para cuidarnos, la seguridad. Tenemos dos horas de estar aquí sentados sin material que nos han proporcionado, no podemos entrar así. Todo el turno matutino del Hospital General, turno matutino del Hospital General, no tenemos con qué cuidarnos. Las enfermeras en la noche ya se fueron, solamente queda una, una enfermera en todo el hospital, así no podemos entrar. Y no trae N95.